No, no. Es que es lo que está pasando. Una plátano, la anciana está cansada de robarle. No. ¿Qué es lo que está pasando? La sombra negra te dicen. Chicao. Chicao. ¿Qué quiere decir eso? No, eso es mentira. ¿Es mentira? Chicao, tú entras silencioso en la noche. Una anciana te está acusando a ti de robarle los plátanos. ¿Qué tú le dices a esa anciana entonces, Chicao? No, mentira. La anciana te dice que es la sombra negra. ¿Eh? ¿Qué fue lo que tú le hiciste a la anciana de la noche? No sé, no sé. Ni te vio ella. No sé. No tengo impedien de amar. No te vio unos plátanos, unos plátanos. Un plátano. ¿Sabes? Y de la sombra negra que te dicen en la guarana. ¿Eh? ¿Cómo fue, Chicao? ¿Cómo fue? ¿Qué tú haces, Chicao? ¿Qué tú haces, Chicao? Me estás acusando de que hay desierto en esto. Chicao, ¿qué tú haces entonces? ¿A qué te dedicas? Yo soy técnico en electrónica. ¿Técnico en electrónica? Técnico en electricita. Ya. Bueno, yo te dediqué y me estaba acusando. ¿Y por qué te estás acusando de esto, Chicao? ¿Por qué te estás acusando de esto, Chicao? Me vieron esta mañana, me vieron la puerta. Me dejaron. ¿Y eso, Chicao, para hacerte un daño? Claro, lo más probable. ¿Qué? ¿Qué le dice entonces, Chicao, a todos los que te acusan? Es que no sé, no tengo nada. Yo me acuse, no veo nada que me... ¿Y eso es plátano entonces? ¿Cuál es plátano? ¿Te lo comiste, lo plátano? Yo le pongo plátano. No, llevo un plátano. ¿Es una haitiana que dice que tú la tienes cansada, robándole, Chicao? No, mentira. ¿Es mentira? No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira.